O incluso que un día aparece y te sube la review del capítulo 352. Si este vídeo llega a 3.500 likes, hago la review del capítulo 352 del manga. Que sepáis que cuando os lo proponéis, sois unos cabrones de campeonato, ¿eh? Pero, pero, pero bien gordos. ¡Buenos días, Dakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, bueno, yo, 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 yo no os traigo como tal, pero bueno, ahora lo entenderemos. Os traigo la review del capítulo, no, la costumbre, la costumbre, 900, 900, 352 de One Piece. Pero bueno, como veis, estoy con ropa de deporte, no me he traído ni la gorra ni nada. ¿Y por qué? Pues bueno, porque no voy a ser yo quien vaya a grabar esta review. A mí ya se me ha quedado muy atrás, con lo que me he traído a alguien de un espacio temporal diferente. Para llevar a cabo esta review y que sea, pues como con más entusiasmo y más coño, porque yo ya sé lo que pasa. Entonces, pues bueno, nos traemos a alguien que no lo sepa, ¿no? Con lo que os presento, señoras y señores, en el culo tengo flores, al Quinto del Pasado. Buenas, Quinto del Futuro. No, 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 no te equivoques. Yo soy el Quinto normal, el del presente, el main. No, porque he viajado al futuro, así que eres el Quinto del Futuro, ¿no? No, el Quinto del Futuro es ese. Él también lo es, sí. No, también no, yo soy el original y tú eres el del pasado. O sea, no has llegado ni al capítulo 353, o sea, ahora estás en el 52, ¿no? Sí, eso es. Perfecto, este capítulo es del 2005, con lo que tú tienes nueve años. Efectivamente, ¿no lo parece? ¿O qué? Bueno, a lo que iba. Que hoy vas a hacer tu primera review. ¿Una review? ¿Qué es una review? Muy simple, tú te lees el capítulo que corresponde y luego lo comentas, ya está. No tienes ni que analizar ni nada, te lo voy a poner facilito. Y de hecho, porfa, de paso, te pones esta camiseta. O para que la veáis vosotros, ¿vale? Te la pones. Un momento, un momento. ¿Quién es ese monstruo? ¿Y por qué parece Luffy pero como cubierto de negro y rojo y es tan gordo? ¿Qué hostias? O sea, a ver, el Luffy que yo conozco es este de aquí, el que está junto a los demás Mugiwaras que están hasta ahora en la tripulación. O sea, a mí no me jodas. No será spoiler. Todo tuyo lo siento, Nakama. Buenos días, Nakama. Soy el quinto emperador del pasado, teóricamente. Y bueno, hoy os traigo pues la review, o bueno, la review que le ha dicho el quinto del futuro, del capítulo 352. Que para mí, como sabéis, pues es actualidad pura, con lo que no tengo ni idea. Ya he leído el capítulo y bueno, vamos a ver porque la verdad es que es bastante interesante. Alguna que otra revelación bastante gorda. Así que vamos a ver porque esto, o sea, es un giro del acontecimiento total. Que bueno, por lo visto One Piece pues va a ir un poco así en los 500-600 capítulos que tendrá durante toda la serie. Pues más o menos parece que va de eso la cosa, de cosas que no te esperas. Pero vamos a empezar analizando primero la portada, el color spread del capítulo. No nos trae portada directamente, pero sí que nos han puesto pues como un coloreado. Donde vemos pues a los muriwaras que hay, hasta el día de hoy, hasta la fecha. Pues como en una carrera de aves, subidos a aves, con un como de fondo, como la bandera de Japón. O bueno, no la bandera, pero sí como cierta simbología japonesa. Que sinceramente no creo que tenga ningún tipo de pista. Vemos el monte Fuji de fondo, pero no creo que haya ningún tipo de pista. No me encaja, porque por mucho que Oda se esté basando, por ejemplo en este arco de Water 7. Se está basando en Venecia, con todos los canales de agua y demás. En Arabasta era Skypiea, perdón, Skypiea. Egipto. En Skypiea era la India. Entonces vemos que se van basando, pero no creo que haya un arco que se vaya a basar en Japón. Ni nada por el estilo. Porque si tuviera que tirar por el ámbito japonés, tendría que tirar de ninjas, de samuráis. Y la verdad es que a pesar de que Zoro maneje un estilo un poco samurai, no me pega que en una serie de piratas vayan a dedicar un arco entero a tema de samuráis y demás. No me encajaría mucho y la verdad es que creo que sería un arco bastante malo. Con lo que yo creo que en este... en este... en este... en este... ¿cómo se llama? Perdón, la falta de práctica. En esta portada, digamos, que nos ha puesto Ichiro Oda, no creo que haya ningún tipo de pista por el estilo. Y bueno, el capítulo comienza con Franky, este macarra cabrón que la verdad es que se ha portado bastante mal, sobre todo con Usopp y con algunos de los Mugiwara. Se ha portado bastante mal, pues está como en lo que viene a ser su guarida secreta, por lo visto, donde en su momento trabajaba junto a su padre Tom y a su otro hermano adoptivo Iceberg. Y está hablando con Usopp, diciéndole que realmente el Merry no tiene reparación, que no se puede arreglar y que va a tener que sacrificarlo. Lo que de hecho, Franky estaba haciendo eso por ahorrarle el mal trago a Usopp de tener que hacerlo él, de despedazarlo, de destruirlo. Con lo que vemos que Franky realmente, a pesar de que sea un macarra cabrón, no tenía malas intenciones tampoco. Pero bueno, aquí ha empezado interesante. Y es que le recomienda que vuelva con sus Nakamas. Lo que pasa es que Usopp dice que ha discutido con ellos y con lo que ahora mismo como que no está en la tripulación, con lo que no puede volver. Nakamas, sinceramente, yo creo que esto no va a ir a nada más. Simplemente se acabarán arreglando las cosas y ya está. O sea, saldrán de Water 7 tranquilamente. No va a haber ningún problema, a pesar de lo de algo que tengo entendido que ha pasado con Nico Robin y demás. No creo que tengan que cambiar de isla ni nada por el estilo. O sea, que todo se va a cerrar tranquilamente en este arco. Será un arco de transición donde tampoco tiene pinta de suceder nada especial. Y de hecho, yo creo que conseguirán reparar el Merry. O sea, porque, a ver, es One Piece. Todos los animes, todas las historias siempre acaban con cositas felices. Con lo que yo creo que Frankie, de una forma u otra, acabará reponiendo el Merry de una forma bastante épica. Pero bueno, volviendo al capítulo que está bastante interesante. Estamos viendo como mientras Frankie y Usopp están hablando, de repente alguien toca la puerta. Con lo que van las dos hermanas de Frankie. Bueno, hermanas, se llaman entre ellos hermanos, pero no son de sangre. Van a abrir la puerta mientras Usopp y Frankie siguen hablando. De lo que os he comentado, de que si tienes que volver, que no puedo volver, que no sé qué. Y de repente vemos que una de las hermanas sale volando, pum, y cae al lado de Frankie. Con lo que de repente van a mirar quién demonios ha hecho eso, quién ha atacado a la Frankie family. Y resulta que son los trabajadores de la compañía Galley. Pero no todos los trabajadores, sino que también hay una secretaria que se llama Califa. Y un encargado de un bar que se llama Blueno, que lo vimos en anteriores capítulos. Pero claro, todo esto no encaja. No encaja que estén dos de la compañía Galley con una secretaria y con un camarero. De repente todos vestidos de forma diferente, cosa que Frankie destaca. Y de repente entrando en la guarida de Frankie y dando a todos por culo. Pues qué pasa, que aquí se nos revela quiénes son estos personajes. Y es que son personajes encubiertos del gobierno mundial, Nakamas. Todo el rato hemos sido engañados y Frankie y Zeber han sido durante toda su vida. Bueno, desde que llegaron la compañía Galley, engañados. Frankie, al ver lo que han hecho, va muy enfadado a atacar a Blueno concretamente. Y la verdad es que lo para relativamente fácil. Vemos que hay como un choque ahí entre Blueno y Frankie. Cierto nivel de igualdad hasta que de repente Blueno utiliza una técnica que no conocemos. Dice sí, no dice nada más. Dice sí, parece ser la mitad del nombre de una técnica. Y le ataca y le hace bastante daño a Frankie, mandándolo un poco a la mierda. Pero aquí Rob Lucci, el que era un poco el jefecillo, el que manejaba un poco todo el cotarro de la compañía Galley. El que aparentemente es el más fuerte. Le dice que tampoco se pase porque necesitan de Frankie. Porque es un tío importante. ¿Y por qué? Por algo que se nos va a revelar ahora bastante interesante. Lo primero de todo hablan a Frankie diciendo que saben que no se llama Frankie, sino que se llama Cuti Flam. Algo que seguramente tenga que ver más adelante con la historia. Puede ser que encontremos o bien al padre de Frankie o lo que sea. Ya tenemos entendido que Frankie no se lleva muy bien con los piratas. Que de hecho que su padre era un aventurero, un pirata y que lo dejó tirado aquí. Junto a Iceberg y a Tom, su padre adoptivo. Con lo que no nos extraña que en algún momento de la historia podamos encontrarnos con un tal no sé qué Flam. O Cuti no sé qué. Es decir, que continúa con el nombre de esta persona. De hecho yo creo que Vegapunk podría ser una opción interesante. Ese científico del que no hemos oído mucho, la verdad. No sabemos nada de él. Una vez ha sido nombrado en todo lo que llevamos de One Piece. Pero teniendo en cuenta que a este hombre que es medio cyborg ahora y le gusta toquetear mucho y tal. Pues puede ser que en algún momento nos encontremos con algún tipo de personajes. También como modificados vía cyborg o algo así. A las órdenes del gobierno mundial creados por ese propio Vegapunk. Y yo creo sinceramente que por ahí podrían andar algunas pequeñas pistas. De que efectivamente Vegapunk, también apodado así y que no sea su nombre real, sea el padre biológico de Frank. Pero bueno, todo esto son teorías todavía que no tienen ni pies ni cabeza. Así que vamos a seguir con el capítulo que la verdad es que queda poco. Es un capítulo que se lee bastante rápido. Rob Lucci le menciona que saben que tienen información sobre un arma ancestral. Eso que ya se nos presentó en Arabasta sobre Plutón, de hecho. Que es el que Crocodile estaba buscando, ese arma ancestral. Y nos explicaban que saben que están totalmente enterados porque el gobierno mundial y sobre todo esta rama que todavía no conocemos su nombre. Deben de tener como unas redes de información terriblemente increíbles. Y de una forma u otra se han enterado que Tom tenía los planos del arma ancestral Plutón. Se los pasaron a Iceberg, pero Iceberg como sabía que podía correr peligro su vida, se lo pasaron a Franky. Y todo esto este grupo lo sabe y por eso han ido a donde este hombre. Franky les pregunta que ha sido de Iceberg y Rob Lucci le dice que está muerto. Algo que sabemos que realmente no es así. Con lo que Lucci le pide a Franky bastante cordialmente que le dé los planos. Cosa que Franky obviamente no piensa hacer y menos aún después de enterarse de que ha muerto. Y dice, a ver, con lo que va a atacar a la Rob Lucci y de una forma u otra no sabemos con qué clase de poder o demás. Tiene la capacidad de esquivar el ataque y en un momento plantarse delante de Franky y meterle un viaje bien guapo. Franky acaba bastante noqueado en el suelo, o sea, casi inconsciente. Mientras los demás pues se ponen a echar un ojo a todo el estudio y todos pues llegan a la conclusión de algo que el propio Franky revela. Y es que es el estudio de los antiguos Tom Workers. Que viene a ser pues Tom, el que sabemos a día de hoy, que fabricó el barco del rey de los piratas de Goldie Roger. Junto a una sirena que debe andar por ahí perdida. Y junto a Iceberg y Franky de pequeños. Y entre todos estos tenían su taller donde están actualmente pues Franky y todos estos del gobierno mundial. Y aquí se termina el capítulo revelándonos básicamente que en ese lugar pues estaban los Tom Workers y todo esto. Y la verdad es que ha sido un capítulo pues lo que digo corto, bastante rápido, con algunas viñetas de dibujo bastante interesantes. Pero sobre todo donde se nos revelan detalles muy increíbles como la traición de la compañía Gali junto a Blueno y Califa. Ese del bar y la secretaria que tienen relación también con los de la compañía Gali y son una organización del gobierno mundial. Un plot twist que flipas. Y cojones que Franky tiene datos sobre el arma ancestral Plutón. O sea, ese arma que todavía no sabemos ni qué es. Bueno, en este capítulo nos comentan que es el barco más fuerte del mundo, capaz de destruir el mundo y no sé quién es igual. Pero bueno, pero claro, no hemos visto ningún barco así. Con lo que puede ser que en un futuro si todo sale bien, que obviamente va a salir bien y todo se quedará en esta isla. Repito, no tendrán que salir a ningún lado. Pues Luffy y los demás y quien sea pues derrotarán a estos. No como la primera vez que Rob Luchi, o bueno que sí, Rob Luchi con el poder del tigre se cargó en un momento a Luffy. Pues para esta segunda ronda de alguna forma u otra sacarán algún que otro power up para poder derrotarlos. Y seguramente Franky, a modo de devolverles el favor, les arreglará el barco, el Merry, metiéndoles, igual sin que ellos lo sepan directamente, alguna opción relacionada con el arma ancestral Plutón. Porque sabemos que tiene los planos, no creo que vayan a acabar los planos con el gobierno mundial. No creo que se vayan a destruir los planos y nada por el estilo, sino que seguirán en custodia de Franky bajo su puesto secreto. Y pues eso como regalo de despedida para cuando los Muigwaras zarpen y Franky se quede aquí, pues repararán el barco con detallitos del arma ancestral Plutón, que más adelante en la serie iremos descubriendo que tiene. Y pues nada más que contaros, Nakamas, esta ha sido mi primera review, espero que sepáis recompensarlo ahí con los nervios y todo que he tenido, dando un buen like, suscribiéndoos al canal del Quinto del Futuro si todavía no lo estáis, que creo que va a llegar pronto a los 100.000 Nakamas, así que estaría guay que os suscribierais, la verdad. ¿Esto se puede considerar como que me estoy labrando un buen futuro? Y nada más, Nakamas, muchísimas gracias por ver la review de este capitulazo, espero, pues tengo muchísimas ganas de ver cómo sigue y todo. Y nada, pues lo dicho, suscribíos, un likecito y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta el próximo vídeo del Quinto del Futuro. ¡Gracias!